Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo me llamo Fran. Espero que ustedes estén muy bien. Y en este vídeo les voy a intentar explicar cómo podemos separar audio de vídeo en Camtasia 9. En Camtasia 8 funciona igual. Yo recuerdo utilizarlo ya hace un año y funciona perfectamente igual. Y lo que se puede hacer es coger un vídeo que tengamos con sonido y podemos separarle el audio para poderlo eliminar, para poderlo cortar o para poder poner otro. O para coger ese audio para ponerlo en otro vídeo. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacerlo. Supongo que conocerán Camtasia el que ve este vídeo y lo que vamos a hacer es importar un vídeo, traer un vídeo al programa. Lo podemos hacer desde aquí, import media o en Chile, import media. Nos llevará a un escritorio o donde tengamos los vídeos. Voy a coger este de Navidad. Uno que hice hace poco para poder descargar GIFs y conos para estos días de Navidad. Lo tendríamos aquí, lo pondremos en la línea de tiempo. Ahí lo tenemos. Y si le damos a empezar, ven que tiene audio. Lo vemos aquí, ¿verdad? Vale, pues es muy fácil. Vamos a ir directamente, presionamos sobre la línea de tiempo donde está el fotograma, dejamos el vídeo, pulsamos con el botón derecho y vamos a separar audio y vídeo. Le damos aquí y aparecerán dos fotogramas o dos líneas de tiempo con vídeo y audio. El audio lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Lo podríamos eliminar. Si lo elimináramos, pues no tendría sonido. Y de la misma manera, si lo tuviéramos ahí y elimináramos el vídeo, solo tendríamos el sonido. Lo ven ustedes, aquí es muy fácil. ¿Vale? Retrocedo para tener las dos cosas y ahí lo tenemos. Si quisiéramos, pues podríamos cortar el sonido como hacemos con cualquier vídeo. Podríamos cortar, podríamos también elevar el volumen de aquí directamente. Y podríamos cortar también un trozo, eliminar lo que quisiéramos. Ya serían ustedes lo que quisieran. Podríamos copiar y meter de nuevo. Es así. Nada más, acuérdense, vamos al principio, tendríamos completo el vídeo, subiríamos cualquier vídeo que tuviéramos con sonido. Navidad, tendríamos en la biblioteca, pasamos a la línea de tiempo. Ahí lo tengo. Botón derecho, separar audio y vídeo. Y ahí lo tenemos. Tenemos dos partes que podemos hacer con cada una de las dos partes lo que queramos. Nada más, espero que me haya explicado, que lo entiendan y lo pongan en funcionamiento. Muchas gracias, hasta siempre, adiós.